Vamos a probar el color de baja intensidad de este protector solar con color. Y como podéis ver, ya va rompiendo las esferas de color. Y el tono es francamente rosado. Que cubriendo la mano, como podéis ver, se ve claramente donde he aplicado y donde no. El protector y eso que se supone que el color es de baja intensidad.